hola bonitas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro diseño de mariposa todo este avance previo que pueden observar ya está disponible aquí en el canal por si van a comenzar con este diseño y como siempre invitándoles a suscribirse al canal es completamente gratis así como también les recomiendo activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo pues vamos a iniciar nos quedamos en la vuelta número 8 y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 9 iniciamos con 3 casitas y 7 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas fijo encima de mi segunda casita 2 cadenas y fijo encima de la tercera este es el primero de 7 2 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos vamos a continuar con 2 cadenas fijo encima de mi siguiente casita y tejo 13 puntos altos este es el primero de 13 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 6 7 5 6 9 10 10 11 11 11 11 y 13 vamos a continuar con 2 casitas tejo 2 cadenas fijo la primera encima de el último punto alto 2 cadenas fijo encima de la siguiente 12 11 12 13 13 13 14 15 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 tejo 2 cadenas 1 2 y 3 casitas y es así como cierro mi vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 10 empezamos con 2 casitas subo aquí con 5 cadenas 4 y 5 tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas fijo encima de la segunda casita este es el primero de 13 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 10 tejo 11 y 12 adentro del ojal y el 13 encima de el siguiente punto alto hago 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto siguiente tejo 19 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 5 7 8 9 10 10 11 11 12 12 14 14 y 15 los tejo adentro del ojal 16 17 15 17 18 18 y 19 vamos a continuar ahora con 4 casitas para cerrar hago 2 cadenas fijo encima de el ultimo punto alto 1, 2 cadenas, 2, 3 y 4 casitas y es así como cierro mi vuelta número 10. vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 11, en la vuelta 11 vamos a tejer exactamente lo mismo que en la vuelta anterior, así que subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, tejo 2 cadenas de separación, hago 2, 3 y 4 casitas, este es el primero de 19, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, continuamos con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de el primer punto al final, siguiente, tejo 13 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y voy a cerrar con 2 cadenas, fijo encima de la carretera, 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 fijo encima de la carretera casitas, tejo 2 cadenas, fijo encima de la primera, 2 cadenas y formo la segunda y es así como queda lista mi vuelta número 11, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 12, comenzamos con 2 casitas, subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7, voy a continuar con 2 cadenas, formo una casita brincándome 1 y 2, fijo en el tercero, así, ahora voy a continuar con 13 puntos altos, este es el primero de 13, 2, 3, 4, tejo 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, vamos a continuar con 2 casitas, hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero, este es el primero número de 7, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vamos a continuar con 4 cadenas, fijo en el tercero, número de 7, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vamos a continuar con 4 cadenas, fijo en el tercero, y 4, 3, 4, y 3, 4, y 4, y es así como queda lista mi vuelta número 2. 12 pues vean princesas ahora sí ya se va notando más el diseño que estamos trabajando ya estamos por terminar en nuestra primera parte de la mariposa lo que es su primer ala así que bueno pues espero que este diseño les vaya gustando mucho yo hasta aquí voy a dejar este vídeo no sin antes agradecerles el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye